Carisma Dice Dios y la vida me dieron Una hijita muy linda Sus bendiciones me dieron En una hija muy linda Ella me alegra la vida Sus besitos y abrazos Cuando me dices te quiero Para subir una voces y Trae las manos arriba ¡Arriba! Hijita linda Hijita mía te quiero Hijita linda te amo Siempre serás mi adoración Y mi razón para ti Hijita mía te quiero Hijita linda te amo Siempre serás mi adoración Y mi razón para ti Dice Dios y la vida me dieron El bloque más alegre El pasito Y hasta más arriba Y hasta más arriba Y hasta más arriba Una hijita muy linda Una hijita muy linda Sus bendiciones me dieron En una hija muy linda Ella me alegra la vida Por sus besitos y abrazos Cuando me dice te quiero Por su tierna voces Y hasta más arriba Y hasta más arriba Y hasta más arriba Vigita linda, hijita mía te quiero, hijita linda te amo Siempre serás mi adoración y mi razón para vivir Vigita mía te quiero, hijita linda te amo Siempre serás mi adoración y mi razón para vivir Vigita linda, no te quiero tanto, siempre serás mi razón de vivir Vigita linda, hijita mía te quiero, hijita linda te amo Siempre serás mi adoración y mi razón para vivir Vigita mía te quiero, hijita linda te amo Siempre serás mi adoración y mi razón para vivir Adiós las palmas, palmas, y eres el nazuano Lo que es incomparable es el carcelo Lo que es soltero por siempre, arriba las palmas Y los sueltos arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Y los sueltos arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba